No, 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 no Ahora que viene Chivas para acá hay que... Saludos a la Cámara. Yo creo que es la afición. La afición va a estar contenta porque regresa a los jardines. ¿Qué recuerdos tiene usted de Chivas? Uy, pues de que eran unos partidos los domingos muy bonitos, familiares. Ya había música, venía una marimba. Una marimba que hacía un ambiente muy bonito. Justo aquí se ponía jugando la de Guadalajara a Guadalajara porque ese día era de fiesta porque jugaban a Chivas. Para Guadalajara y para los futbolistas. Y para nosotros los comerciantes, pues bendito sea Dios, nos va muy bien. Pues es importante para todos los vendedores porque siempre el Guadalajara trae más gente que el Atlas. Este... Y... Aparte, pues es tradición de aquí de todas las tortas de la birria. Y siempre que vienen las Chivas, pues es lleno total casi del estadio. No, pues es algo espectacular para nosotros los comerciantes porque aquí siempre ha sido su casa. Es algo que nos causa mucha alegría. Yo creo que toda la gente porque Chivas es aquí en Guadalajara. Desde que supo que el Guadalajara regresaba aquí al Jalisco, ¿qué fue de lo primero que se acorda cuando Chivas estaba aquí? De que... De que aquí yo gatié porque mis papás aquí vendieron este puesto y de aquí me dieron de comer por 50 años. Y entonces es un poquito más especial verlos, ¿no? Sí, claro que sí, porque vienen recuerdos de mis padres que murieron ya. Y que ellos vendieron aquí. Y de aquí nos mantuvieron. Esa alegría. Bueno, yo desde los tres años mi papá me traía aquí a ver las Chivas con mi abuelita. Ahorita ya no pueden venir por la edad. Pero siempre se vivía un ambiente muy familiar. Las Chivas sonaban muy bien en este estadio. Digo, ahorita ya llegaron al final, fueron campeones allá. Pero siempre se sintió como ese... Ese sentimiento como de familia con todos de antaño. Cuando estaba la Chiva loca, el mariachi, todo eso. Jugaban a las 12. Todo eso me acuerdo muy bien. ¡Viva! 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 ¡Viva!